Al Río de la Plata le pegará la vela, le pega de zurda, viene por arriba, entró Maidana, goool, 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 Jonathan Maidana, Jonathan Maidana de cabeza cruzando el remate contra el parante derecho del arquero García, a los ocho minutos y medio, Maidana, Maidana, se quieren morir los hinchas de boca, Maidana que no lo grito y pregunto por qué Maidana entiende lo que es un superclásico, olvídate de tu pasado Maidana, Ríbar te da de comer ahora, gritarlo carajo, No, Maidana, no me vengas con la historia que porque pasé por boca no lo puedo gritar, todavía no entendés lo que significa marcarle un gol a boca con la camiseta de River, todavía no entendés lo que es el manto sagrado, Maidana de cabeza, el Johnny Maidana de cabeza gana el River, River 1, Boca 0. Tenía que llegar, era más River, la ley del ex, no lo gritó Maidana, pero lo hizo, tremendo cabezazo de Maidana, tremendo cabezazo de Maidana, lo perdió Bataglia, River era mucho más, el córner de la mela, el cabezazo de Maidana, gana River en el Monumental 1 a 0. Gol, 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 gol.